¡Hasta allá de Eres, el Unipost! Hemos elegido la fecha del 9 de marzo para salir a las calles y esto no es casualidad. La realizamos este día debido a que el jueves 14 de marzo se celebrará en la Audiencia Nacional el juicio por la impugnación de la actual ERTE que se está aplicando en la empresa sin el acuerdo de las trabajadoras y los trabajadores. Ese mismo día, 14, hay convocada una concentración en las puertas de la Audiencia Nacional para hacer visible el descontento que las trabajadoras y las trabajadoras tenemos en la situación actual de la empresa. Queremos que la empresa entienda que no somos las trabajadoras y trabajadores los únicos encargados de mantener a esta compañía en pie con los sucesivos recortes y pérdidas por el adquisitivo. Aún no hemos visto ningún esfuerzo en ese sentido por parte de la dirección de la compañía. Tampoco hemos visto en los últimos años la transparencia informativa necesaria para saber la situación real de la empresa. Todos estamos perdiendo con los abusos de la empresa y todos debemos responder ante dichos abusos. Desde la CGT seguiremos luchando para que no recaiga sobre las trabajadoras y los trabajadores la mala gestión realizada por la empresa y recordamos que durante muchos años cuantiosos beneficios han ido a parar a los bolsillos de los directivos, pretendiendo que carguemos nosotros con el peso de las decisiones que han tomado.